La Diputación de Salamanca Patrocina por Mis Fogones Nació en Salamanca hace 70 años y nunca imaginó que acabaría convirtiéndose en alcalde de su ciudad. No solo eso, sino que además ha sido, hasta el momento, el único que ha conseguido cuatro mayorías absolutas consecutivas. Antes de entrar en el mundo de la política estudió derecho y trabajó en la Cámara de Comercio tras aprobar una oposición. Hijo de Ferroviario, asegura que siempre tuvo que trabajar duro para conseguir sus objetivos. Estudió con una beca, tanto en los Maristas como en la Universidad de Salamanca. Asegura que la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca fue un duro golpe para él y eso que cuando empezó a ir al Calvario con su padre no le gustaba el fútbol. Afirma que no echa de menos su vida en activo y que ahora, como jubilado, aprovecha cada momento para disfrutar junto a su familia. Hoy, cocina en Propis Fogones, Julián Lanzarote, exalcalde de Salamanca. Hoy vamos a elaborar dos platos. Para el primero de ellos necesitamos bacalao, grasa de jamón, callos cocidos, mayonesa, aceite y sal. Para el segundo, manzana, col, jalapeños, pepinillos, pan de aceite de oliva, aceitunas negras, salsa de piparras, aceite y sal. Buenas noches, bienvenidos a nuestro primer programa Por Fin Sin Mascarilla. Esperemos que sea ya para siempre. Lo acaban de escuchar en la introducción de Por Mis Fogones. Estuvo 16 años nada más y nada menos que como alcalde en el Ayuntamiento de Salamanca. Es Julián Lanzarote, hace ya tiempo que se jubiló y no sabemos nada de él, no sabemos a qué se dedica ni qué hace en su día a día. Buenas noches, Julián. Buenas noches, Lidia, ¿qué tal? Vamos a ver qué estás haciendo, a qué te dedicas, qué has hecho después de la política. A abrir la vida y, bueno, pues a modificar mis hobbies, que gracias a Dios tengo muchas aficiones y muchas cosas pendientes de muchos libros que leer, que en aquellos años tremendos pues no pude leer y muchas cosas, muchas cosas, paseando, montando en bicicleta, haciendo muchas cosas. Antes de nada, ¿podemos tutearte? Claro, por Dios. ¿Podemos tutearle primero mejor lo he dicho? Sería bueno, claro que sí. Vale, pues entonces, de tú. Es que es verdad que da como un poco de cosa a Julián Lanzarote tutearle. Por el bigote, será, o por qué? No sé, no sé. Ahora lo vamos hablando. Luis, buenas noches. Buenas noches, Lidia. Buenas noches, familias en casa. Sé Mascarilla y esto es una alegría. Julián. Luis, ¿qué tal estás? Es una alegría. Buenas noches. A este hombre le he dado yo 50.000 veces de comer, ¿eh? 50.000. Y lo tengo aquí a mi lado. Y siempre es muy bien, Luis. Siempre muy bien. Me has dado siempre muy bien de comer. Hombre, alguna vez se puede fallar. Bienvenido, ¿eh? Bueno, pues hoy lo tienes de pinche. Que dice que no se le da muy bien cocinar, pero que es muy buen pinche, ¿no? Cuando me has dicho, voy a traer a Julián Lanzarote. Yo como le he dado muchas veces de comer, digo yo, aquí no puede faltar bacalao. Venga, pues nada, bacalao. Y mira, riquísimo. Aquí tengo, mira, aquí tengo unos lomos. Tú sabes que yo trabajo por una empresa de bacalaos, de Oviedo, ¿vale? Me han dado esto bacalao, mira qué bacalao. Eres de buen comer, Julián. Yo sí. Y vamos a hacer... Pues ya está. Y como de todo. Vamos a hacer un bacalao con una grasita de jamón blanca. Toma. ¿Vale? Bueno, bueno. Y vamos a ponerlo también luego. Vamos a poner unos callos, que he hecho previamente. Y una mayonesa doble de huevo. Bueno. Para gratinar. Un manjar. ¿Vale? Esto va a ser... Todo, si es que aquí Luis... Más después, que tenemos mucho tiempo, Julián... Una tapita. Vamos a hacer una tapita. Y la tapita hoy va a ser una ensaladita de aguacate, manzana, col... ¿Vale? Mira, tú que dices que te gusta cuidarte, que caminas, que comas... Lo vamos a poner también, mira, unos garapeños, un pimiento dulce, un pimpinillo dulce, un pan de aceite de oliva. ¿Dónde lo compras? Vamos a explicar a la gente que pueden cocinar con papel de cocina. ¿Pero papel de horno o qué es eso? De horno. ¿Papel de horno? ¿Vale? Papel sulfurizado. Pues muy bien. Pues antes de tener, Julián, mira, lávate ahí, tienes el grifo. Ahí. Hay que lavarse las manitas. Vamos a ver. A empezar. Bueno, pues tiene buena pinta. No sé si... Bueno, bueno. Hombre. Las ingredientes no pueden ser mejores. Es que este Luis tiene... No, es cuando me has dicho, viene Julián, yo sé que a Julián le gusta mucho el bacalao. Lo sé. Cuando iba a comer a la dehesa, me acuerdo cuando era alcalde, iba a comer a la dehesa, que llevaba ahí mucha gente, como Mariano. Aquí tienes para tirar. Sí, sí, gracias. Y cuando ha venido aquí la convención de ministros, pues muchas veces le he dado de comer... Anda, que 16 años no ha tenido momentos históricos. Ha habido de todo, claro. La verdad es que sí, que vuelves la vista atrás y bueno, ahora me está organizando Charo, mi mujer, las fotos. Hay miles de fotos. Madre mía. Entonces, esos sistemas digitales, bueno, alguno al final ya entró, ¿no? Pero está viéndome, hay cajones enteros en casa. Y al cabo de 11 años que va para hacer, si Dios quiere, en junio que dejé la alcaldía ya, pues todavía estamos colocando cosas y ordenando recuerdos y... Claro, es que estuviste 16 años como alcalde, 8 como concejal, 8 como senador... 32 años en la vida pública. Y solo en el ayuntamiento, 24 años. En alguna entrevista te he leído de mucho tiempo. Un cuarto de siglo. Sí, la verdad es que, fíjate, yo quise dejarlo en el año 2007 y no me dejó Juan Vicente Herrera, que entonces es el presidente del Partido Popular de Castilla y León y presidente de la Junta. Y pues ya cuando llegó el 2011 ya dije, oye, hasta aquí he llegado ya, es una barbaridad. Claro, porque aparte también fuiste presidente del partido aquí, secretario y presidente del partido. Empecé como secretario, después ya presidente del partido estuve también, 18 años, de presidente del PP de Salamanca. Padre. Y ya te digo, yo quise esto, la alcaldía, es un trabajo durísimo, muy gratificante, sobre todo para una persona como yo que presume de haber nacido en Salamanca. Y que me encanta esta ciudad y que no hay una ciudad como esta en ningún sitio del mundo, ¿no? Y sin embargo, este quema bastante. Por eso. 16 años fueron muchos años. Eso sí, con mayoría absoluta, que eso ahora ya casi es impensable. Bueno, gracias a Dios, sí, cuatro mayoría absoluta seguidas. Y la primera fue con 16 concejales, la mayoría absoluta está en 14, la segunda subimos uno más, 17, la tercera con aquellas cosas de la guerra de Irak y todos aquellos problemas que hubo, siempre repercuten en la vida local, la vida política. Y bajamos uno, bajamos dos, bajamos a 15. Y la última, la que yo no quise hacer, pero me obligaron a seguir, sacamos otra vez 16, o sea que... Bueno, pues ahora nos vas a ir contando todo. A ver, vamos a mandarle cositas. Ahora le puedes mandar, tú. Ah, y también le voy a decir una cosa, ¿eh? Que estoy yo 11 años que lo ha dejado. Sí, ahora es junio. ¿Cómo va la política ahora? Bueno, pues yo la verdad es que estoy un poco al margen de... A ver, me has tenido un criterio. Veo un poco la tele, leí el periódico... No te creas que mucho, no te creas que mucho, Luis. No, 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 estoy... Ya se esté bien. A mí me gusta estar en los sitios, darlo todo, y luego ya cuando te retiras, ya... Oye, ya di bastante, que es como estamos... Pero has estado como muy perdido, escondido, no sé. Y bueno, tú dices que no, claro. Pero a mí, por ejemplo, me ha costado localizarte, pero... Y te sorprendes, tú. No, la verdad es que, bueno, pues me decías lo del teléfono y es bien fácil. Yo estaba... Además, soy... Vamos, lo tengo ahora ya guardado, pero conseguir tu teléfono... Los temas de la pandemia han coincidido mucho. Yo salgo mucho por ahí a pasear, a andar, salgo con Charo, voy a actos culturales... Y claro, los dos años de pandemia, pues... Pero vamos, que te retiraste, pero dijiste, estoy harto, boom, y te quitaste, pero bien. No, harto, no, harto, no, yo es que... Muy bien. Vale, te dejo aquí el papel, ¿vale? Y después vamos a poner esto. ¿Y luego aquí en esta tabla yo? Sí, 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 sí. Una tabla para cada uno. Bueno. Porque así, la gente que nos está viendo en casa va a ver que si haces un bacalao así, no tienes problemas que... O sea, esto es papel de horno normal, lo pardos un cuadradito y ya está. Mira. Vale, un poquito de aceite. Incluso ha hecho la propaganda de dónde hay que comprarlo y todo, o sea que... Es que nos patrocina Carrefour. Es por eso. Me he dado cuenta de eso. Nos patrocina, entonces. Nos patrocina el programa y tenemos que hablar. Ah, bueno, ya, bueno, ya sí, ya lo entiendo. Claro. Todos estos productos, pues, vamos a Carrefour y los... Muy bien, Julián. Ya está. Ahora, lo que hacemos, mira, ponemos una sartén al fuego, le damos una temperatura alta, ¿vale? Entonces, en vez de meter aceite en la sartén, como ya lleva el bacalaocito, ya lleva aceite... Sí. Mira. O sea, ya en la sartén ya no le pones nada. No. Y el papel ese no... Bueno, claro, si es el papel de horno, claro. Mira. No se pega. ¿Vale? Mira, estos taquitos así, entonces lo que hacemos es ahora en la sartén. ¿Vale? Y no se nos pega abajo. Y además, el bacalao, como es un pescado muy delicado, yo quiero escribirlo cuando probemos el bacalao, vas a ver las quitas que se van. Ah. Toda la gelatina, aparte de gelatinosas del bacalao, se va a quedar dentro del bacalao. Bueno, bueno, bueno. Mira, tienes aquí. Fantástico, ya, ya. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Que ya te he dicho antes, que nos has estado contando que era un muy buen pinche, que tu madre te llamaba... Sí, sí, me llamaba pinche Manolo, porque yo no he dicho nunca en la vida. Mira, Julián. Sí, se hacen muy poquitas cosas. Se voy a dar un albocante. Pero sí hacía el machadito de ajo. Me decía a mi madre, pues machaca un poquito de perejil, un ajo, sácame la harina, sácame la sal, dame tal cosa. Se voy a dar los albocantes. Me decía que lo hacía muy bien yo, cuando era peguiando. O sea, qué bueno. Y ahora que estás jubilado y que tienes más tiempo, ¿no te da por cocinar? Pues la verdad es que no. Ya te conozco. ¿Qué tal cocina tu mujer? De maravilla, de maravilla. Vamos a enviar un saludo a Charo, que también hace muchísimo que nos la vemos. Y dice Julián que sigue, no igual de guapa que siempre, sino más guapa incluso. Cada día más guapa y más joven. Me lo creo, porque era guapa. Mira, Julián, y me lo cortas así. Ok. Así, intrusitos, así. Bueno, ya. Y me lo vas poniendo... Ah, y este también. Sí, esto es de Pinche Manolo. Esto sí, ¿verdad? Esto de Pinche Manolo, bien. Bueno, 16 años como alcalde, pero antes, antes, aprobaste una oposición. Tú eres licenciado en Derecho en la Universidad de Salamanca. Aprobaste una oposición en la Cámara de Comercio. Eso es. Háblanos cómo fue tu entrada en la política. ¿Quién fue ahí en la Cámara de Comercio? ¿Quién te dijo, pues a lo mejor tú podrías... Y mi mecenas fue don Francisco Rodríguez Pérez, conocido en toda Salamanca como Paco Cubala. ¿Cómo es esto también? ¿Cuál es? Una persona entrañable, muy querida para mí. Yo no te lo he echado aquí. Sí. Pues échalo ahí. Que era entonces el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca. Correcto. Y hablando o no sé qué, fue en el año 87, pues algún día de los temas de la política. A mí siempre me llamó la atención los temas políticos y seguían muy activamente noticias de la política nacional, de la política local. Y no sé cómo surgió un día una conversación en la propia Cámara y cuando hubo que hacer elecciones en el año 87 fue a los ayuntamientos. Pues don Francisco me citó un día en una cafetería de Salamanca y dice, oye, para proponerme que fueran las listas de lo que entonces era Alianza Popular. Y ya le dije que sí. Y fui la primera vez en mi vida que me presentó a las elecciones municipales y fui en el número 7 de la candidatura de Alianza Popular y en aquella época sacamos 10 concejales. Y gobernamos porque era la lista, fue la lista más votada, porque también el Partido Socialista, que había estado con 17 concejales en la anterior legislatura, en la anterior mandato, mejor dicho, pues había sacado 10. Pero AP sacó 100 y pico votos más que el PSOE. Entonces no hubo acuerdo para formar gobierno y gobernó en segunda vuelta la, digamos, la lista más votada que era la de AP. Y ahí entraste como concejal. Entré como concejal. Que estuviste 8 años, o sea, dos legislaturas, ¿no? Sí, porque luego repetimos las elecciones del año 91, también municipales. ¿Ahora te las va partiendo todas? Sí. Pues hala, ves, esto es muy... Yo fui... Es fácil, Julián, te mando cosas fáciles. En esa oportunidad ya subí un poquito de puestos. Sí. Y ya fui en el número 2, en el año 91. Y ganamos, en aquella oportunidad ganamos, pero... La voy a tirar, porque si no nos caemos, si la pisamos. Y ganaste, sí. Sí, pero ganamos, ganamos, pero no pudimos gobernar. Nos quedamos con 13 concejales. La candidatura, que ya entonces éramos Partido Popular. Había sido el Congreso de Sevilla, la refundación en el año 89. Y sacamos 13 concejales, y la mayoría absoluta, como todo el mundo sabe, eran 14 de Salamanca. Hicieron pacto el PSOE, que había obtenido 12, más Izquierda Unida, que había obtenido uno, más el CDS, que había obtenido uno. Entonces, en ese año no gobernamos. Y luego ya en 95 y siguientes, ya tuve el honor de encabezar las listas del Partido Popular, y fueron cuando cayeron las cuatro vergas absolutas. Y cuatro legislaturas, y con mayoría absoluta, que decíamos antes, que eso ahora ya prácticamente es impensable. El alcalde más votado de la historia de la democracia en Salamanca, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es verdad, sí. Y eso cómo se... Y ahora, ¿cómo lo ves tú eso? Y madre mía. ¿Te hubiera gustado estar en este momento, o ahora sí que es un momento muy complicado, cada momento tiene lo suyo? Cada momento tiene lo suyo. O sea, que yo también he pensado muchas veces que, por ejemplo, Felipe González, en el año 82, sacó 10 millones de votos, y tuvo, me parece que fueron 206 o 207 diputados, que se hizo bien y pronto. Y ahora, cualquier formación política se ve negra para llegar a 100, no superar los 100. O sea, es que las cosas han cambiado muchísimo. Pero vamos, a mí me gustó vivir la época que viví, con sus problemas, con sus historias, con sus luces, con sus sombras. Y yo no me planteo ahora si será fácil o difícil las mayorías, pero tal y como veo el panorama, la verdad es que se me antoja que va a ser muy difícil que en mucho tiempo se repita lo de las cuatro mayores absolutas seguidas. Y ahora que decías que Charo, tu mujer, estaba recopilando todas las fotos, todos estos años tuyos en política, también supongo que habrá, tendréis guardado recortes de prensa, algún vídeo, algo no sé. ¿Hay alguna cosa de la que dices, madre mía, ahí a lo mejor me pasé o no? Porque sí que tenías fama, que seguro que es una fama equivocada, de alcalde, a veces polémico. Toma, toma. Hombre, la verdad es que tampoco, no he dicho antes que no solamente me está organizando Charo los álbumes de fotos, que hay cajas enteras en casa, sino que también ya me había hecho en los veranos anteriores, aprovecha para hacerlo en el verano. Bueno, en los veranos anteriores había organizado todo lo que eran los temas de prensa, que también había cientos de páginas de periódicos. Es que Lázaro, te daba mucho que hablar. Y había años además muy especiales, porque ahí estaba el 2002, estaba el 2005, ha habido años de dos y tres álbumes de fotos, claro, porque daba mucho de sí el tema del ayuntamiento en aquella época. En cuanto a lo que dices del diálogo, lo que pasa es que yo asumía las cosas con la naturalidad que daba el hecho de haber tenido una mayoría absoluta. Entonces, claro, mucha gente dice, hombre, Lanzarote era poco dialogante. Yo creo que no, honestamente opino que no, porque lo que pasa es que yo ejercía el poder que los salmantinos habían puesto en mis manos. Entonces, era no ser dialogante el hecho de que tuvieras que hacerlo con la oposición. Yo también decía, no, porque yo tenía mis pautas, mi programa electoral, con el que había presentado, y un referendo mayoritario abrumador de la escena de Salmantina. Entonces, por ahí debe venir un poco. Yo creo que es una persona afable. Pero, ¿qué tiene que hacer ahora? Ahora que me pele estos cuatro ojos de manzana. Que eres una persona afable. Esta es la manzana de Eva. Sí. O de Blancanieves. La que le diste al pobre Adán. Mira, Julián. Sí, también. Mira, ¿habéis visto cómo ha quedado el bacalao? Sí, que no se ha deshecho ni nada. Y mira, mira, parece esto una concertina. ¿Ves? En casa. Oye, qué lomos, qué maravilla. Y has visto que no se ha pegado y mire el color que tiene. Qué lomos. Bueno, buena idea esta del papel. Y mira, ahora lo que hacemos, mirad, ¿ves cómo está el lomo? Pues lo que hago es meterla así. La grasita de jamón. ¿Vale? Tiramos para la tierra. Ah, qué curioso. Mira. Esto, perdón, ¿lo tiene que pelar o partir? Lo puedo con la piel mismo. Ah, vale, vale. Vale, mira. Y ahora lo que hacemos es, dejamos estar aquí el bacalao un rato, que la grasa se vaya calentando con el calor del bacalao. Y que caiga encima de un pape, ¿no? Claro. Y después, luego, lo vamos a meter para el pase. Se me está haciendo una boca agua ya. Pero marica. Una mayonesa con doble de yema de huevo, la vamos a meter para arriba y lo vamos a tostar. ¿En el horno? Bueno, bueno. No, con el soplete. Ah, con el soplete. Uf, pero no todo el mundo tiene soplete. Pues lo meto al horno. Vale. Aquí siempre damos solución. Alternativa, horno. Vale, vale. ¿Ves cómo queda? Un bacalao con su grasita de jamón ibérico aquí de la tierra. Fantástico. Es otra manera de comer el bacalao. Vale, pues Julio, mientras tanto te sigo cortando. Oye, Luis, ahora está de moda lo del soplete, ¿no? Habéis puesto a los cocineros de moda el soplete. Bueno, hay tantas cosas... Yo lo veo en muchos sitios, te preparan ahí en una taza, por ejemplo. Porque es muy fácil y muy rápido de hacer ciertas cosas. Porque hay, por ejemplo, yo este bacalao, si quiero gratinarlo, se lo meto al horno, al final se me pasa. Y con la cara que está la luz, mira, el soplete está aquí. Claro, entonces con el soplete, si yo solo quiero gratinar la mayoneta, no necesito meterla al horno, porque se me pasa el producto. Entendido. Así, de esta manera... Y además que son baratos. Por 10 euros encuentras un soplete. Pues nada, voy a recibir... Un alcalde afable. Y entonces, como eres afable, pues me voy a atrever yo a preguntarte por polémicas como el solar de las adoratrices, que ahí sigue. Que dijiste, yo apuesto a ver cuántos años va a seguir ahí, no te dejaron hacer lo que tú pensabas. El parque de la plaza dos bandos. Sí, sí. El gran hotel. El gran hotel. Sí, sí. El cambio de María Auxiliadora por... No, Federico, cuando haya María Auxiliadora, espera que más. Mucho lío, ¿no? Mucho lío, ¿no? Por las presiones, a veces, incomprensibles de determinados colectivos, como ahora se dice, que no menciono. Bueno, yo vaticino en ese momento y digo, o se hace ahora, o eso quedará para los restos. Y ahí sigue. Pero sabes que ahora ya se ha presentado un proyecto. Ya, ya, ya. Pero vamos a ver cómo queda eso. Si queda como estaba previsto. Pero yo, hasta ahora el vaticinio se va cumpliendo. De que se iba a quedar así en Valdío, en Barbecho y en plena rovina, en el centro de Salamanca, por los restos. Vamos a ver qué pasa al final. ¿Y el parque de los bandos? Bueno, si yo hubiera seguido de alcalde, el parque de los bandos ya estaba hecho. El barrio Auxiliadora, pues era un tema de trazo urbana. Es decir, no tenía nada que ver que cortáramos una calle a la mitad donde estaría esa avenida de Portugal y que la llamemos hasta la avenida de Portugal, desde la puerta de Toro, mario Auxiliadora, y la llamemos Federico Anaya, desde el corte de mario Auxiliadora, de la avenida de Portugal, hasta arriba, hasta el parque de... Lo que pasa es que ahí decían que fue un poco por el corte inglés. Para que quedara como en una zona más... No, eso fue por coherencia urbanística, porque el ensanche, la anchura de la calle actualmente, de Mario Auxiliadora, no tiene nada que ver con el ensanche doble de Federico Anaya. Es decir, era un tema de lógica urbanística. Entonces, eso fue una polémica. Pasa que ya había gente que estaba, pues... Que te tenía ganas. No, tampoco, la verdad es que no decía parte del tío que nunca pudieron conmigo, o sea que... No, mira, 16 años... Pero que era ya oponerse a todo, sí porque sí. Entonces, claro, al final, ¿qué más cosas me ha dicho de...? Adroatriz y María Auxiliadora, parking de los bandos, el gran hotel... El gran hotel era una propiedad privada, yo ahí no tenía... Pero la historia con la... No tenía nada que decir ahí. Vale. Una propiedad privada que se había cambiado en la época del concejal socialista Sánchez Olivera, o sea que yo ahí no tengo nada que ver, una propiedad privada, el propietario de un solar, de un edificio, puede hacer lo que quiera conforme a la plaza de urbanismo de Salamanca, claro. Y otra cosa, no sé si ahora supongo que con todo lo que ha cambiado la mentalidad de todos, afortunadamente, ya no quitarías las banderas, las insignias de los colectivos gays, ¿no?, del ayuntamiento y estas cosas, o sí. No solamente no los he quitado nunca. Pues sí que te han criticado, decían eso. Yo estos días que he estado buscando información tuya salía... Pues yo me envolví delante de todo el mundo, que sorprendió a todos, con la bandera que estás comentando, que fue presidente que murió a los pocos días de sida, el pobre, además. No me voy a dar la cosa, no me voy a dar cuál era el nombre. Y hay fotos, las voy a haber traído, lo que me está haciendo Charo, que lo recibía a todos, a todo el colectivo, a los directivos del colectivo en Salamanca, lo recibí un día, no sé si era algún día que celebren ellos alguna cuestión especial, y entonces lo que hice fue volverme con la bandera de gays y lesbianas, y lo agradecieron ellos mucho, el detalle de que lo recibiera, y de que me hizo una foto con él. Y luego me quedé helado, cuando a los pocos días me enteré de que falleció, o sea, había fallecido, porque fue víctima de sida, el que era en aquel momento el que yo recibí como presidente del colectivo, o sea, que no sé dónde pueda venir ese tema. Bueno, pues entonces lo desmentimos. Yo no he tenido nunca fobias, y menos a que todo el mundo pueda hacerlo y pensar lo que le dé la gana sobre un montón de cosas. Respeitando, ¿verdad? Cada uno quiere... Pero no hay... Esto es como, si yo quiero ser del PSOE, hay que respetarnos, si quiero ser del Barça, hay que respetarnos. Y las elecciones sexuales, oye, pues cada uno que haga lo que pueda, o le dejen, o sea que... Vale, pues está aclarado. Julián, mira, la col la he cortado muy finita. ¿Eso era col? Sí, la he cortado muy finita, y para no meterla en crudo, le he dado un golpecito, un escaldado en agua, ¿vale? Y mira cómo está, está como más... Me acuerdo de entre col y col lechuga. Aquí es lechuga. No, aquí es, vamos a utilizar col, siempre utilizamos lechuga. ¿Qué te hace con esto? Entonces, esta manzana, Julián, échamela aquí, y después se me lo puedes cortar así. Qué bien huele el pepinillo. Ay, qué bien, que ahora podemos oler bien, de verdad. Ya, bueno, es que... Tienes cuatro hijos, cuéntanos un poco, que conozcamos un poco de tu vida personal. Tienes cuatro hijos, a una Charo guapísima, que también está jubilada ya, que era profesora. Sí. Y tu padre era... Charo se jubiló anticipadamente. Para disfrutar un poco la vida, ¿no? Claro, porque... Sí, porque Charo es tu padre. Yo también me jubilé, pues eso, para estar... Más gente de la familia y tal, o sea que... Si no, Charo tenía que seguir trabajando todavía. Claro, porque Charo es mejor... Tú has hecho 70 años, ¿no? Yo soy 70 años... Yo nací el 28 de octubre de 1951. Entonces, acabo de pillar, Dios quiera que se ha parado muchos años, la década de los 70, pues, bueno, en octubre, claro, como queda dicho. Estás muy bien, los 70. Y tengo cuatro hijos, tres niñas, por este orden de aparición en escena, como se dice en el teatro. ¿Y nietos no? De momento no, de momento no. Pero se casó tu hija el año pasado. Bueno, pero deja todavía que disfrute de la vida. Luego ya. La mayor es María. La segunda es Ana, que es la que se casó el año pasado, el 26 de junio, aquí en la clarecía, aquí en Salamanca. La tercera es Cristina, que es del gremio, es periodista. Y el cuarto es el chico, Luis, que trabaja en la banca. María trabaja en la docencia jurídica y Ana es ingeniero de caminos. Como diría mi abuela, muy bien colocados los tienes. Se han colocado ellos, que han hecho muy buenas carreras. Han hecho buenas carreras, han sido unos chicos muy aplicados. Esto lo metemos aquí, Julián. Y sobre todo muy buena gente. Pues eso es lo importante. Vamos a mezclar todo ahí. Y eres de origen humilde, estudiaste... Sal y pimienta y vinagre. Estudiaste en Los Maristas, ¿no? ¿Con beca? Mi padre, claro, sí, siempre. Porque mi padre era ferroviario. Y yo nací, fíjate, yo creo que alguna vez tú lo habrás oído también, que yo presumía en mi época de vida pública, digamos, de haber nacido en Salamanca, de haber nacido en el Paso de la Estación, que es una calle muy salmantina, y que entonces en aquella época se llamaba General Mola. Entonces cambiaban las calles y no montaba nadie en números como el de Veros y Leadora. Bueno, curioso. Y luego, pues haber sido bautizado en lo que era la parroquia de aquella zona. Porque Fátima no existía. Ah, no existía Fátima. Fátima no existía. Aquello era un descampado enorme. Un descampado tremendo, que llegaba hasta la camsa donde luego se instaló Mercasalamanca. Sí, es verdad. En Mercasalamanca ya derribado. Sí, sí, sí. Entonces me bautizaron en San Juan de Sagún, que era la parroquia. Me bautizó un cura muy conocido en Salamanca, don Santos Jiménez, de buen recuerdo. Y nada, pues ahí yo presumía en mi época, como digo, de vida pública. Digo, oye, es que ya ha sido en Salamanca, que como dice Fernando Santos, el de Zori Santos y Codeso, que ya es de hacer en el paseo de la estación, y fui bautizado en San Juan de Sagún. O sea, el patrón de la ciudad. Casi nada, ¿no? O sea que... Y estudiaste con beca en Los Maristas y también con beca en la Universidad de Salamanca. O sea que fuiste una persona muy estudiosa siempre y muy trabajadora. Es que había que espabilar, porque en casa no había muchas posibilidades, y entonces había que espabilar, si no, pues no llegabas a nada, ¿no? Yo la verdad es que antes de ir a Los Maristas fui a... Lo comento porque tiene un gratísimo recuerdo para mí. Fui a un colegio que se llamaba Liceo Salmantino. ¿Ahí es donde estudiaste con Jesús Málaga? Sí, bueno, yo... Málaga es mayor que yo. O sea, en el que tuvisteis el mismo... Él fue a ese colegio y él también fue a Maristas. Pero Jesús es mayor que yo. Entonces, ese colegio estaba en la Plaza de San Bual. En la Plaza de San Bual. En el Liceo Salmantino. Sí, sí, sí. Al lado de lo que se habla de la Posada de la Sanima, ¿qué parece? Sí, sí, sí. No sé si estamos haciendo propaganda aquí. No, no, no pasa nada. Bueno, como lo ha hecho lo dices... Es un sitio de fiesta que todos los jóvenes salen allí. Es de Salamanca. Es un local de Salamanca. Y si hacemos propaganda de esto, como lo acabo de decir... Pues que nos inviten a unas copas. Y que a partir de ahora es patrocine. Claro, eso, eso. El Carrefour y ellos. Nada, que nos inviten a unas copas y ya está. Y luego ya pasé a... Ahí estuve con... Que era lo que iba a contar con un profesor entrañable. Y para mí fue un maestro siempre y el que me encarriló en la vida. Que era don Manuel de Sena. Que era una persona que había sido represaliada por Franco. Y que había montado un colegio y un peleón. Y una persona de gratísimo recuerdo. Yo antes de salir de la alcaldía le dediqué una calle. Una calle en el barrio de Tejares. Hay una calle que se llama Manuel de Sena. Nada tiene que ver con el otro Sena famoso. Enrique de Sena. No tiene nada que ver. No eran ni familias ni que eran. Enrique de Sena, además, desde aquí, en nuestro barrio. Que quede ahí una persona de feliz memoria para mí. Tom Manuel de Sena, un maestro de los de antes. Un maestro de los de antes, sí. Un maestro que te enseñaba. Y que se enfadó muchísimo con mi padre. Mi padre era muy amigo de él. Y por eso me llevaron allí al principio a... Y se enfadó muchísimo con mi padre. Me contaba mi padre de mayor que le había montado una bronca tremenda en la calle Toro. Cuando supo... De la calle, sí. ...con mi padre de que me llamaban, ¿no? De que me mandaban a los baristas. Ah, que no quería que te sacaran. De que me sacaba del licio salmantino, que era el director y el maestro y todo. El factotum. Y me llevaban a los baristas donde me llevaron. En el local de los baristas con ocho años. Pero desde los cinco, creo, hasta los ocho, estuve en el licio salmantino. Y don Manuel de Sena... Pues tu profesora, que no se te ha olvidado. Se ha jodado muchísimo con mi padre porque me sacaron de mí. A ver, sí. Vamos a ver qué has hecho. La col... Y todo lo que has contado. Ya está la manzana, también. La manzana, lo pimiento dulce, lo pepinillo dulce... Los... ¿Cómo se llama? Los aguacates. Aceitunas. Aceitunas. ¿Y qué has echado de salsa? Nada. Todavía nada. Entonces le vamos a echar ahora sal. Vamos a echar sal, aceite, pimienta, vinagre, un poquitín. Vinagre de cerebro. Aprovechamos un poquitín de salsa de esta. ¿La sal es muy gana? Sí. Es que se hace un poquito, ¿no? Sí, a tu gusto. ¿La vas a comer tú? Después que no me llamo tu mujer... No, es que estás muy salado y Julián no puedo comer. No, pues a mí me gusta al punto, la sal y todas las cosas, pero bueno. Al punto como el local mío, al punto. Es imposible calibrar la sal gorda. Es una dificultad, ¿no? A mí me gusta más porque la siento más en los dedos. El grano... Pero para calcular un poco, para... Mira, yo lo siento más en la... no sé. Y lo calculas mejor. Sí, cada cocinero tiene su... Su historia. Su historia. Ustedes como los políticos, cada uno tiene su historia. Así, Julián, mira. Ahora la pimienta, el aceite y el vinagre. De esto no hay que abusar, ¿no? De la pimienta no hay que abusar. Estas son cinco pimientas... Bueno, todo con moderación. De esto no hay que abusar, ¿no? Mientras salpimentas y... Lo que no hay que abusar es con la sal. Echas el aceite y condimentas y todo en la ensalada. Un poquito de vinagre. Un poquito de vinagre, que es este... Vinagre y aceite. Un gran chorrito, ¿no? Sí. Vinagre y aceite. Nos vamos a publicidad. Dos minutos y seguimos. Bueno, pues ya está la ensalada preparada, ¿no, Luis? Sí, ahora vamos a echar la mayonesa. No, esto es... Ah, no, que es lo del... ¿Cómo se acaba? Este es un piparra. Las piparras estas que vienen en bote, haces un fondo de cebolla y puerro. Y una vez que está cebolla y puerro y un pocetín de aceite, eches las piparras y las pasas en la trituradora. Pero de hecho no lo venden. No. Porque lo veo yo un poco complicada esta salsa. No. Si no hay que echar pipar, esto cae a la venta de mostaza y miel. Pues ya está, mucho más fácil. Mostaza y miel. Sí. O leches... Yo le echo mucha miel a las ensaladas. Me encanta. Ahora, lo que hacemos es moverla bien. Deja el pinche que te la mueva. Dicen que... Dicen, ahora que lo hagas tú de la miel, Lidia, que a mí también me gusta. Que es el alimento de los alimentos, ¿no? Dicen. Es que la miel... Y más la miel que tenemos aquí en Salamanca. Tenemos un San Miguel de Valero, una miel... En San Miguel y en muchos sitios de la provincia. Sí, menuda miel que tenemos aquí. En tu tierra también, en tu pueblo. Hombre, claro, por eso tiro yo para Linares. Querido amigo Luis, es que... Bueno, San Miguel son vecinos también. En Salamanca, tanto en la capital como en la provincia, no hay nada malo. No. Es verdad. Te por eso has pensado, ¿qué hay de malo? Y no encuentras nada malo. A ver si encuentras... Es todo bueno. Poco, Luis, poco. Es todo bueno. Julián, que a ver si encuentras algo menos bueno. En esos 16 años... No digo malo. Julián, en esos 16 años viviste, claro, momentos buenísimos para Salamanca, como por ejemplo lo comentabas antes, la capitalidad europea de la cultura, que también decías... Los salmantinos solo tienen que creer el título ese que nos han concedido. Menudo título. Buen año ese, Julián. Madre... Sí, porque fíjate, la habíamos peleado tanto. Habíamos empezado en la década anterior, entre unos y otros. Con Madrid... Yo recuerdo que cuando hice el estás en Bruselas, hice el máster en comunidades europeas aquí en la pontificia, y para homologarlo, pues tuve que hacer un estás en Bruselas, ¿no? Y me correspondió el Comité Económico y Social. En el mes de noviembre, que es el peor mes que te puede tocar, para ir a Bélgica, porque como aquello, como bien sabéis, es Mar del Norte, a las tres de la tarde, cuando salíamos de trabajar, ya era de noche. Y yo, no me diría, además, Bruselas en aquella época, por lo menos una ciudad que estaba muerta. Había 10.000 funcionarios de la Comisión Económica Europea, pero que era una ciudad muerta, que no había nada, de nada. Entonces, a mí se me vendía el mundo encima cuando salías a las tres de la tarde, como digo, y vas a comer, y dices, ya es de noche, noche cerrada. Y a comer temprano, si no, no comías. Bueno, tú comías invitado ahí, siempre... Y yo recuerdo que hicimos ya, fíjate, en el Banco Central, de la secursal del Banco Central en Bruselas, conocía yo al director que era salmantino, hicimos ya una apuesta de largo en beneficio de la capitalidad cultural de Salamanca. Y nos rodeamos allí de funcionarios, de funcionarios que son los que al final movían la capitalidad. Es decir, eso que se ha dicho que los políticos, los ministros de Cultura, los ministros de Cultura van como cuando van a un consejero de ministros. Ya he hecho. Lo que han trabajado los secretarios de Estado, lo que han trabajado los altos funcionarios del Ministerio, los cargos de confianza, y van a tiro hecho ya, ¿no? Entonces, había que trabajarse a los que iban a evaluar el proyecto salmantino para ser capitalidad cultural a una vez en la vida. Habíamos fracasado ya, primero, porque en el 92, porque fue Madrid. Volvimos a fracasar, entre comillas lo digo, nunca fue un fracaso. Sí, sí, que no se concedió. En el 2000, que hubo ahí un tot, un revolutum, que no resultó muy bien para Europa siquiera, que nombraron un montón de ciudades. Y fue cuando entró Santiago de Compostela. Y claro, las posibilidades se iban reduciendo, porque la comunidad económica europea iba aumentando de miembros... Y de países que ya... Y cada vez quedaban más lejanas las candidaturas. Además, esas cosas ya... Parece que cuando vas a correr el Tour de Francia, si no lo ganas, pues a lo siguiente, si no eres una figura estelar, pues si eres del montón, del pelotón de ciclistas, pues no casi ni te llaman. Entonces, se ponían muchas posibilidades. Entonces, nuestro último vagón fue el del 2002, efectivamente. Que también ahí hubo un poquito de suerte, pero porque yo considero que también he tenido suerte. Me he dedicado a un Corpo y Alma... Bueno, la suerte hay que buscarla. Me he dedicado a un Corpo y Alma de la Caldía, pero... Y verás, os cuento, supongo que esto se sabe. El día de mi cumpleaños, del año 97, me llama la Sazón, la ministra de Cultura de entonces, que era Esperanza Aguirre. ¿Os suena, no? Sí, sí, sí. La conocemos, sí. Todo un carácter, todo un carácter. Y para decirme que está Rita Barberá, a la Sazón también, mi alcaldesa de Valencia, un poco pesadita con el tema de las candidaturas, que quiere ser Valencia que sea capital cultural de Europa, digo, bueno, pues que se lo pelee, que se lo trabaje. Y Salamanca había echado la candidatura, digamos, así en plan un poco gasto, echado la candidatura para ser candidata en el 2001. 2001. Y me llama Esperanza Aguirre para decirme que está Rita Barberá muy pesada, que ya sabes cómo es, esta mujer, que es lo que empuja, que tal, que ella quiere ser candidata en el 2001, como no ha podido entrar en el 2000, que entra Santiago, que ella tiene todo preparado para ser rápidamente capital, que ha hecho inversiones, que ha hecho no sé qué, y tal. ¿No te importaría a ti pasarte a la candidatura en el 2002? Y así, en pleno cumpleaños, antes de apagar las velas, pues me parece que Dios me iluminó y dije, bueno, Esperanza, pero si está la pobre Rita Barberá que me padezca, si está bruta, pues qué vamos a hacer, pues que no te monten números a ti, ¿vale? Pues Salamanca pasa el 2002. Claro, la bronca me cayó a mí al día siguiente aquí, con toda la oposición encima, todo el mundo diciendo que bajaba de pantalones, que lo que había hecho, que no sé qué, y al final salió el 2002. Pues menos mal. Lidia, el famoso 28 de mayo, Yo me acuerdo, Julián, cuando han venido los belgas, cuando han venido los belgas a Salamanca, que vos he dado yo de comer en la dehesa. Claro, vinieron en el mes de noviembre. El 28 de mayo, que fue el día que se concedió. El 28 de mayo de 1998. Fue el día que nos nominaron junto con Brujas, efectivamente. Y luego también, otro acontecimiento muy importante, el aniversario del centenario de la Plaza Mayor. Bueno, eso fue, la verdad es que, a mí me sorprendió, que habíamos celebrado los 200 años, en una etapa anterior. Bueno, ya no digo quién estaba de alcalde y nada, da igual. Entonces, y se habían hecho muy pocas cosas, yo, hombre, la mejor plaza mayor del mundo, porque eso es una... Indiscutible. Eso no lo puede discutir absolutamente nadie. Nadie. Del mundo, yo no he visto todas las plazas del mundo, de las ciudades del mundo, pero he visto fotos, he visto cosas, o sea, la plaza barroca de Salamanca, no tiene parangón con ninguna otra, en todos los decoros. Ese pica un poquito, ¿eh, Julián? ¿Cuál, el amarillo? Los tres. Lo he visto, Es que, ¿sabes lo que pasa? He estado en la feria de gourmet, estas semanas pasadas, y me los he regalado ahí. Mira, eso para decorar. Ah, sí. Un poquitín, solino. A tu gusto. Sí. A tu gusto, lo vas a comer tú. Mira qué bonito. Oye, perdonad la broma, pero creo que de estos tres, el que vas a explicar hace es el rojo, ¿no? No, no tiene nada que ver. Cuando te veía tu mujer así, a preparar el tema, va a... Charo, la próxima cena, la tiene que acceder. Y no lo han cambiado. Ya veo yo que me va a obligar a repetir aquello aquí en casa. Pues mira, qué plato más bueno, qué pinta. Una maravilla. Que decías eso, bueno, dinos qué puede ir haciendo mientras. Ahora vamos. Es que ya tenemos casi... Casi, casi. Sí, nos va a dar tiempo de probar el plato bien probado. Qué bien, pues así lo probamos todos. Mira, Julián, ves el bacalao, cómo está hecho. Ya le has puesto la mayonesa, ¿no? Claro. Y ahora lo que hacemos es esto, mira. Yo voy a hacer uno y tú haces el otro. Mira. Bueno, y mientras tanto, que te he contado... Con la pistolita. Perdóname. Con la pistolita. Anda allí. Ah, que esto es el tocinillo que le habías puesto. Pensaba que era el papel, qué susto. Y yo pensé que... lo del centenario, que la plaza se merecía... Y por un doble motivo, porque había que rentabilizar las infraestructuras culturales que habíamos sacado para el 2002. Claro. Si no se quedaran ahí, conseguir patrocinadores, conseguimos que Iberdrola pusiera dinero y que grandes empresas españolas que tenían que ver con Salamanca pues pusieran dinero y rentabilizar el liceo, rentabilizar las exposiciones, el CAE, todo lo que hicimos para el 2002, ¿no? Y resultó muy bien, la verdad. Yo, fíjate, el 2002 salió fantásticamente bien. No lo hierres mucho para que no queme mucho. Así lo vas... Esto lo haría mejor un fontanero, pero bueno, pues no. Yo me acuerdo cuando era pequeño que iban a casa los fontaneros a dar los grifos y esas cosas y tenían un soplete... ¿Para los tubos? Para los tubos, sí, sí. El 2002 salió muy bien, pero el 2005 también, ¿no? El 2005, en muchos aspectos, salió incluso mejor que el 2002, y eso con el 2002 salió fantásticamente bien. Trabajaba yo en La Place ese año. Fue... 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 Madre mía. Un acontecimiento. La verdad es que lo que muy poca gente sabe, y ahora os explico el detalle, es que el 2002 generó un flujo económico para Salamanca cifrado en 840 millones de euros. Madre mía. Es igual. Que hay que ponerse a hacer ceros, ¿eh? Hace 20 años. Y verás por qué he dicho lo de que la gente no lo sabe y que es curioso porque eso nos lo han dicho otros. A mí me mandaron al cabo del tiempo de la Universidad de Valladolid, fíjate cómo ha estado siempre Salamanca con Valladolid, pues, y sobre todo conmigo algunas veces, y el alcalde es famoso Javier León, pues, nos mandaron de la... a mi despacho, mandaron... Dame un turcito para acá. Un estudio que habían hecho en la Facultad de Economía de la Universidad de Valladolid, viendo el impacto económico del 2002 en la Ciudad de Salamanca. O sea, ni nosotros encargábamos jamás ese estudio, ni sabíamos nada de lo que lo habían hecho ellos, hemos tu propio. O sea, que... Y lo mandé yo a editar luego por el sello editorial de la Fundación Salamanca de la Fundación Salamanca, Cede de Cultura y Saberes. Lo tengo yo de... Hicimos un montón de ejemplares. Y ahí se especifica exactamente el resultado final. Estudia partida por partida, acto por acto, actividad por actividad, todos los patrocinios que tuvimos de empresas, que fue fantástico, todo aquello, y el flujo que generó, el valor añadido que generó para la ciudad de Salamanca, 840 millones de euros. Fíjate. Y lo que decimos, hace 20 años que ese dinero... Fíjate. Que monta el charceros para que todavía... Bueno, alguno dice que aquello fue un fracaso, no sé qué, yo creo que no, pero la verdad. ¿Tú crees que...? Lo del 2005 fue rentabilizar, por una parte, Lidia, como te explicaba antes, las infraestructuras del 2002 para que no se quedaran ahí y para tener un marchamo auténtico de Ciudad Europea de la cultura. Es decir, que no había pasado el 2002 y ya se acabó, como cuando pasa una procesión por delante de tu casa, que ves al Cristo y ya una vez que va a 100 metros más adelante ya se acabó el Cristo. No, no, no. Que Salamanca se vaya apostando por seguir siendo una ciudad cultural europea. Y de todos estos años, ¿con qué te quedas? Pues eso, a lo mejor en momentos como la cumbre hispanolusa, esto... Si tuvieras que elegir un momento... Bueno, lo de las cumbres fue una cosa coyuntural que tiene también mucho renombre y renombre a Salamanca. Yo recuerdo que el día que vino Chirac, el presidente de Francia, que, por cierto, yo aproveché en la visita que hicimos y me acuerdo como si fuera hoy en el rondín de San Benito, para decirle en un francés que le había aprendido en los maristas, un poco chapurreado, pero bueno, francés al fin y al cabo... Te entendió. ...que Salamanca era candidata a ser Ciudad Europea de la Cultura en 2002 y que esperaba que Francia y que el ministro de Cultura de Francia apoyara nuestra candidatura. Y me dijo, todo serio, bueno, como yo así lo contar, si no hubiera salido de aquí. Y me dijo, todo serio, que Jesu te dé la candidatura. Fue muy bien. Y yo lo vendía a los cuatro vientos. ¿Te acuerdas tú de aquello? Al día de entrar en el periódico, Chirac apoya inequívocamente a la ciudad de Salamanca para ser... Muy bien. Entonces, que te quedas un poco con todo, ¿no? Yo, hombre, lo más espectacular fueron aquellos años, pero fíjate, para mí lo mejor fue las infraestructuras que se dejaron en esos 16 años. Yo ahora que, como te decía antes, paseo mucho por Salamanca, la verdad es que permitidme la falsa modestia, ¿no? Me pongo muy contento cuando voy por un sitio no muy lejano y veo pues una calle que abrimos en aquella época, un edificio que dejamos, un equipamiento, un jardín nuevo. Mira, pone el... Se hicieron tantísimas cosas, claro, me dieron, bueno, que fueron muchos años, es verdad, fueron muchos años, pero es verdad que se hicieron muchísimas cosas. Y yo como Salamantino me encuentro muy satisfecho de ese tema. Y luego pongo... Te dejo ahí que lo coloques tú. Pongo otro ejemplo, pongo otro ejemplo que es el de los puentes, ¿no? Y yo decía, mire usted, en 20 siglos, 20 siglos, Salamanca, dos puentes, el romano y el nuevo, que llamamos de Enrique Esteban. No sé por qué, pero bueno, fue un ingeniero que lo diseñó, pero toda la vida ha sido un puente nuevo, ¿no? En dos años, tres años, hicimos el de Salas Bajas, se hizo también, eso no sé qué corporación lo hizo, hicimos el de la universidad, que lo hizo la corporación anterior a la mía, pero que pagué yo, pagué como alcalde, yo en nombre de todos los salmantinos, me tocó a mí pagarlo, como tantas otras cosas, y después el puente Príncipe de Asturias, que aprovechó para decir que no se tenía que haber cambiado jamás el nombre por Felipe VI, porque no se le puso al actual rey de España, se puso en homenaje al Príncipe Don Juan, que era Príncipe de Asturias, el hijo de los reyes católicos que murió en Salamanca. Ah, vale, mira, pues yo eso no lo sabía, pensé que era claro. El nombre se puso genéricamente a la dignidad de Príncipe de Asturias, de todo lo que es el título de Príncipe de Asturias, a pesar de que ahora tengamos princesa, y Dios que era que para muchos años, no sé qué, pero Sajabase tuvo que haber cambiado, porque eso se puso a nombre de lo que es la dignidad, que no era para Felipe VI, sino como duque de Alba, no a un duque de Alba, sino al título, y después en homenaje muy especial al Señor de Salamanca, que fue como se le conocía al Príncipe Don Juan, heredero de los reyes católicos que murió en Salamanca, dicen, Lidia, supongo que lo habrás oído alguna vez, dicen que decesos después de la boda. Sí, sí, eso dicen, eso hemos leído. Julián, mira, yo lo he emplatado así. Muy bien. Usted lo emplata, ¿cómo queda? Oye, Luis, como me vuelva a ser malo usted... Lo puedes coger con el dedo, que para eso te has lavado las manos. No voy a comer el... Así, ¿no? Sí. Oye, me ha quedado bien, ¿no? Sí. Y de aquellos años... Me ha quedado bien puesto, digo. De aquellos años con... No quería utilizar la palabra polémica, pero bueno, con la oposición. Bueno, me he olvidado otro puente. El de la Serna. El Príncipe de Asturias y el de Juan Carlos I. Ah, claro. Que ese compartimos con... El que une con la Fontana, ¿no? Claro, la mitad de Santa Marta, y la mitad de Salamanca. Sí, es verdad. ¿Y aquí ya está? Un poquitín de aceite por arriba. Ah, un poquitín de aceite. Así, un churrito y un poquitín de pimienta. De todo tipo de cosas, de muy variopintas, de un carril bici que no tenía Salamanca, aparcamientos subterráneos, que la gente se quejaba cuando yo llegué a la alcaldía. No hay aparcamientos subterráneos, no hay jardines. Tuvimos un aumento exponencial de jardines. Hicimos el Parque de los Jerónimos, hicimos el de aquí al lado, hicimos un montón de ellos. ¿Tendrán que cerrar una plaza a Julián Lanzarote, no? No, no, no. ¿No quieres? No, no, no. Escúchame, que te decía que con tantos años... Mira, esto era mi obligación, Lidia. Era mi obligación. También es verdad que para eso te votaban, ¿no? Claro. Que con tantos años en el gobierno, la oposición, tal, que había enfrentamientos dialécticos, no físicos. Ya. Después, ¿has conseguido llevarte bien con esta gente? Por ejemplo, decías, con el alcalde de Valladolid, con Jesús Málaga, con... ¿Tienes una relación ahora, después? Yo, la verdad, con don Javier de Don de la Riva jamás llegué a nada así ni importante ni grave. Él tenía un buen sentido del humor, yo creo que también lo tengo, y bueno, alguna vez chocábamos, pero luego somos muy buenos amigos. Sí. Y luego, lo que más curioso me parece es que a cabo del tiempo en estos 11 años que desde que dejé la alcaldía parece como si, a ver si se entiende esto bien, como si me trataban mejor los que fueron mis oponentes en aquella época. Por ejemplo, hay socialistas de aquella época con los que yo tuve diatribas tremendas en los plenos y con lazos muy serios sin llegar más, como me hubieran hecho tú a más, que cruzan de acera para saludarme. Julián, ¿cuál tiempo no te veías? No sé qué. Bueno, y parece que los míos, entre comillas, me ven y bueno... A lo mejor es envidia. Bueno, me tiene más visto, me tiene más visto. Ah, bueno, qué diplomático ha sido. Me tiene más visto. Vamos a hacer otra pausa para la publicidad, nos falta, sí, otra pausa para la publicidad y a la vuelta lo probamos. Creo que te falta el toque de la pimienta y del aceite. Tengo que echar la pimienta y el aceite. Como dice el reñano, ñam, 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 ñam. Y lo comemos. Bueno, pues ya tenemos el plato preparado. ¡Mmm, qué pinta, Luis, eh! Ha sido fácil. Lo puedes hacer, Julián. Lo puedes hacer. Sí, además me he quedado con todos los toques así. Y si no, como luego lo subimos a YouTube el programa, pues la verdad, le vas parando y ya está. Y los callos, os callos, yo no he dicho la receta, os callos es lo tradicional que hacéis vosotros en casa. O de bote. Y muy picaditos, muy picaditos. O de bote, cuando es lo fácil. Claro, o de bote también. Cada uno, más o menos. Muy picaditos, eso sí. Ok. Que no, que sea un... Vale. Estoy pensando que Charo y los chicos me van a obligar a... Hombre, claro. Es que no va a quedar otra. Y que te haga Charo de pinche, pero tú de cocinero. No quería acabar el programa sin hablar de la Unión Deportiva de Salamanca. Eso es una espinita tuya, ¿verdad? El 112 eras, de carne de socio. El 112. Me hizo mi padre socio en el antiguo Calvario, que muchos de los amantes no han conocido, donde estabas teniendo autobuses. Eso era el campo del Calvario, que era un campo de tierra. He visto poner la hierba en el campo para jugar cuando subimos a segunda un año. Y las agradas eran de tierra también. Estaban sujetas con unos tablones. Solamente había una tribuna donde iban los ricos, los que podían pagar un carné anual, pues iban de madera toda. Que recuerdo como si fuera bisgate hasta el anuncio que había, que era el anuncio de una tintorería del que fue luego gran presidente de Salamanca, de la Augusto de Pimenta de Almeida. ¡Portugués! ¡Muy amigo mío! Una persona, una persona, de Portugal, de Salamanca, que fue el que aupo a la unión, el que hizo el elmántico, el que... Bueno, pues ahí en esa tribuna de madera del antiguo Calvario, que daba para el acerón de las Madres Soblatas ahora, estaba esa franja, y ponía Texas, el mejor amigo de su vestuario. Fíjate que recuerdo... Fíjate, ¿cómo te acuerdas? Porque don Augusto de Pimenta de Almeida tenía una tintorería que se llamaba Texas. Entonces, en cada columna de madera de la tribuna ponía Texas, el mejor amigo de su vestuario. Y nos comentabas que en los días que llovía esa grada peligraba, ¿no? Yo iba con mi padre a la grada de preferencia. Por cierto, a mí no me gustaba nada el fútbol, le daba muchísima guerra a mi padre, yo era un chaval inca, y en esa grada, pues cuando llovía, como era de tierra y estaba sujeta con unos tablones, pues nos íbamos bajando todos de la lluvia, del barro, nos íbamos bajando y acabábamos todos aplastados ante la preferencia, ante la barra, la barrera que nos separaba del campo de fútbol. Madre mía, igualito que la seguridad de ahora, afortunadamente. Me aplastaba a toda la gente, empezaba a llorar y llegaba mi padre a casa, no vuelva a ir con el niño al fútbol, porque me da una guerra. Y luego, fíjate, soy un forofazo del fútbol, Del Salamanca, fíjate, el 112... Y me dio, como decía, me dio mi padre de alta con 14 años y jamás me di de baja. Incluso cuando viví fuera de Salamanca en alguna época de mi vida, yo era socio de mes, abonado de mes, pues no podía pagar todo el año, ¿no? Entonces me iba un cobrador a casa, bueno, como a muchos armantinos, éramos socios de mes, iba un cobrador a casa y yo le mandaba, cuando estaba fuera, le mandaba el dinero a mis padres para que me atendieran el recibo, para no perder nunca el número. Y tengo en casa el número con el que acabé, el 112. Fíjate, ¿ha venido también? ¿También erais socios? ¿También ibas? ¿Y tú? Este año no hemos ido, bueno, esto no hemos ido por la pandemia. A mí me ha pasado igual. Desde la pandemia, yo también era socio y desde la pandemia no he ido. Ha estado todo tan complicado y tan enraresido y con tanta restricción y yo, bueno, pues nada, pues por un año que no vayamos al baloncesto no pasa nada. Bueno, pues como, aunque el programa es grabado, es como si fuera en directo, nos están llamando, vamos a apagar el teléfono. Ya está, lo siento muchísimo. Ahora tenemos que probar el menú, pero Julián nos dice, no puedo comer nada por la mañana, acabo de desayunar, porque ya saben nuestros telespectadores que se emite por la noche, pero está grabado por la mañana, muy prontito. Entonces, bueno, un taxi con el dedo o algo, haz como que lo pruebas. Te lo llevas para casa. Te lo llevo para casa. Claro, y ya está. Yo tengo papas, ¿eh, Julián? Claro. Te lo llevas para casa y ya está, porque es verdad que a estas horas... Me huele, huele, una maravilla de plato. Para recordar a la gente que nos... Una ensaladita fría con pan de aceito oliva, crema manzana, col, todos los ingredientes de aceites, salsa piparra, una ensaladita muy curiosita y un bacalau con callos de ternera, el lomo de bacalau, las láminas y tecesas de grasa de jamón ibérico y después lleva una maionez de doble huevo y lo hemos... Con la gastronica. Con el tost y fuera. Pintaza. Tiene que estar buenísimo. Y este es el resultado. Espero que en casa disfrutéis de estas cosas. Mira, vamos a poner aquí el tuyo también. Y jugué a ver lo que has hecho. Voila, 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 tu francés no te los maristas, ¿eh? No. Bueno, Julián, pues de verdad que ha sido un auténtico placer estar aquí contigo y saber de ti y saber que sigues igual de activo aunque estés jubilado, que estás viviendo y disfrutando la vida como te mereces. Bueno, pues el placer ha sido mío, Lide, lo he encantado y que esté gustando y presión para cuando queráis. Pues muchísimas gracias. Y siempre que pasas por aquí, Julián, por el punto que pasas mucho andando, un vinito siempre hay, una tapita, algo. Es que no sabía que estabas aquí, Luis, si no hubiera pasado alguna vez. Sabes que aquí eres bien atendido. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Eres muy amable. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Julián. Gracias, Luis. La semana que viene nos vemos, ¿no? Sí, claro. Bueno, tocaremos, a veras, veremos que sí. A disfrutar de estas cositas, cocineamos fácil, sencillo, intentamos que sea barato, no gastar mucho dinero y comer bien, saludable. Bueno, pues muchísimas gracias a Julián, a Luis, a mis compañeros y sobre todo a ustedes. Les esperamos el próximo jueves. Sean muy, muy felices. Buenas noches. La Diputación de Salamanca ha patrocinado por Mis Fogones.